Día nuevo, misión nueva, así que ya el sol nos está dando, me agarró medio camino, cuando salí de mi casa todavía estaba escondido, todavía estaba dormido, pero ahorita ya me dio. Esa es de las pocas casas que hay aquí, mientras voy hacia el terreno, los cultivos, es la única, pero miren cómo está, en medio de la naturaleza, hermoso. Y de ahí para allá pueden ver a ustedes solo, potreros. También me han preguntado, Henry, ¿te da mello o no te da mello andar ahí solo? Porque no vemos gente, no encuentras a nadie, de vez en cuando encuentro a alguien, pero es bien raro. Y no, no me da miedo, gracias a Dios, es una comunidad muy sana, por misericordia de Dios. Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón. El amigo fiel. Bueno, este perro, siempre les he contado yo que es único, incomparable. Sí hemos tenido muy buenas mascotas. Recuerdo a la pichicha. Y les voy a contar la historia de pichicha. Pichicha, Tarzán y Toto habían sido entrenados por mi hermano Antonio para la cacería. Eran muy buenos. Él podrá decirlo mejor, porque con él andaban. Pero ellos estaban acostumbrados a atrapar kuzukos. Pensamos nosotros que ellos se equivocaron y pensaron que era una manada de kuzukos. Y le encontraron una manada de patos a mi mamá. Y tempranito de la mañana, ellos estaban bien contentos. Allá en el río, cuidando la percha de patos. Porque habían matado quizás como unos seis patos. A todos los mataron. Y estaban ahí ellos, como cuando atrapaban algo, se quedaban a cuidarlo. Y le mataron todos los patos a mi mamá. Uy, pero mi mamá casi explota. ¿Qué sabe? Hicieron esa travesura. Pobrecito. Pero uno tiene que entender también que los animales no tienen la misma capacidad intelectual que uno. De repente este firulay se sube ahí por el comal. Y anda buscando algo que comer. Y de repente haya, qué sé yo, un pedazo de pollo asado ahí. Se lo trinca. Y él, hambre. Él sacia el hambre. Pero hoy no lo hace. Digo, eso a manera de ejemplo. Porque él siempre tiene su comida. De hecho aquí llevo la comida de él. Yo creo que ya es devoción encontrarte todos los días, vaca. Aquí está, miren, la misma. La misma de ayer. Ahí. El reflejo. Parece que hay diamantes aquí, vaca. Andan dos. La comadre. Siempre salen juntas, las dos. Sigan tomándole, pues. Entrenle. Y yo voy de paso. Ah, no, hombre. Andan tres. Alguien me dijo. Cuando yo vaya allá voy a llevarme unos tenis. Y voy a andar en tenis. Bueno, yo le dije. No. Trata de traer unos. Unos zapatos de cuero. Que tengan buen agarre. Su cara ya está marchita. La chiva dice. Y este loco quién es. Y su sonrisa. No es la de ayer. Amores que van y vienen. Un día les toca. La de perder. La de perder. Qué tan feo canto. Hombre, vacas. Vamos a probar aquí. A ver si paso. El casting. Te fuiste una mañanita. Y regresaste un atardecer. Tu cara. Y a esta marchita. Y tu sonrisa. Y tu sonrisa. Bueno, aquí como que le cuesta más mi música. No es la de ayer. Amores que van y vienen. Adiós, pues. Te fuiste una mañanita. Y regresaste un atardecer. Tu cara ya está marchita. Estas vacas tienen mal gusto. No les gustan los tigres del norte. Ustedes querrán ver en invierno. Como se ve la montaña del Gavilán. Más verde. Recuerden que por aquí vimos unos pajarillos que estaban cantando. Cuando estaba todo seco acá. Y miren. Es tarde. Un poco tarde ya. Y hay los grillos todavía cantando. Porque piensan que es de noche. Sí, claro. Vamos a poner estrictos con. Con el portón. Mejor cerramos. Listo. Ahí quedó. Cada día más grande, señor Maizale. Y bueno, aquí ya me nació Zacate en la frijolera. Pero como no le puedo echar más que pasarle la cuma. Miren. Eso. Y se va poniendo pinto. Frijolitos pintos, claveles morados. Ay, cómo sufren los enamorados. Chorita. Saludos a Chorita. Le picó la pulga, le dio sarampión. Le quedó la cara como un chicharrón. Ahorita vengo cantando. Ya cuando es como las doce. Ya me olvidan las canciones. Porque ya ando con la lengua de corbata. Así que. A entrarle. Se dichó. Ahí en el fondo se oye la musiquita. Que me están poniendo gratis. Está sonando ahorita. De momento. Está sonando. Chalino Sánchez. Ahí va quedando este maizal. Ya muy limpio. Bueno. Ya casi son las 10 de la mañana. Pues tenía que dejar de grabar, ¿no? Para trabajar un rato. Todo esto aquí ha trabajado. Pero sí. Hoy sí está fuerte el sol. Es parte del show. Quemarnos en el sol. Pero. Sí cansa. Duele un poco la columna. Déjenme decirles. Trabajaré un rato más. Y tomaré el desayuno. Ya es un poco tarde para desayunar. Pero. Pero ahí estaba. Enfocado un poco en el trabajo. Así que vamos a hacer. Unos dos surcos más. Y a desayunar algo. Antes le firme un line. Cache. Cache. Ese era el plato. Vení. Ahí sí, ¿verdad? Para eso sí, eso es bueno. Pero este sacate maligno es bastante agradecido porque apenas lo va cortando uno. Si no lo cortas de raíz y no lo cortas de raíz, al siguiente día ya tiene un brote. Así que, nada. Contarles que en poco tiempo, ya quizás unos cinco días, vamos a probar el atol. Y unos elotitos por ahí. Algo riquísimo. Atol de elote. Para los que no lo han probado, de los que se han perdido. También unas riguas. Bueno, es que son unas pocas matas las que tenemos por ahí. No es tanto lo que hemos sembrado. Pero, sí, va a alcanzar para una atoleada y para cocer unos elotes y echarle unos granitos al atol. Riquísimo. Mientras están estos. Porque aquí van a haber elotes, sí, de grande. Mejor vámonos, Firulay de todo mundo. No logramos terminar. Dejemos para otro día. Está pesado trabajar todo el día. Pero ya es la una. Así que mejor rumbo a casa. Y vean, que gordas están estas matas de maíz. Y así que aquí vamos por unos nances que... Estos sí son ricos. Estos son nances celestiales, señores. Son nances grandes. Vean. Aquí están, ve. Nances celestiales. Mmm. Mmm. Porque ando en zacate todavía yo en la espalda. Pero estos son riquísimos. Lástima que no hayan muchos. Son contaditos. Pero sí se hallan hasta más ricos. Mmm. Hola, vacuna. ¿Qué tal? Anda un saludo ahí. Una lamida o algo. O que sea. Un lengüetazo. Ponle ahí. Una lengua, pues. Ajá. Comete mi mochila mejor. Shpap. Me amenace con esa espina de escanal que anda en el cuerpo. Adiós mejor. Adiós. Adiós. Tudida vaca. Cuerpo de... Shoe vaca. De los chiquillos. De los niños. De sus mamás. De una de sus tatas. Goodbye. Gracias por dejar su like, su comentario y por suscribirse si es que no lo ha hecho. Para que forme parte de esta gran comunidad. Y de los 200 mil suscriptores que ya poquitos nos faltan y llegamos y rompemos ese récord. Que Dios los bendiga. Nos vemos al ratito.